¿Cuáles son los mejores bancos acá en Europa y en Alemania para abrir una cuenta? En el video del día de hoy vamos a ver varios de estos bancos online, o sea bancos no tradicionales que por ahí si ustedes están pensando en venir a Alemania o Europa puede serle de mucha utilidad saber esta información y si están ya viviendo acá y tienen alguno de estos bancos y están pensando en cambiar también esta información les va a ser muy interesante. Hoy vamos a comparar 5 bancos online, vamos a hablar de las cosas que incluyen, que no incluyen, de las cosas buenas, las cosas malas y al final les voy a dar mi opinión de cuál es el mejor banco de todos estos. Si no me conocen, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel o Totonch, soy de Argentina y vivo en Alemania hace ya 4 años y medio más o menos y en este canal hablo sobre cómo es la vida en Berlín, en Alemania y cómo es vivir en el extranjero así que si están interesados en ese tipo de contenido por favor suscríbanse al canal acá abajo y déjenle su like a este video. Pero antes de comenzar hay que hablar sobre un par de cosas para que entendamos bien cómo funcionan los bancos aquí en Europa. Primero, acá en Europa hay algo llamado CEPA, S-E-P-A, que significa Single Europe Payment Area o zona única de pago en euros que el beneficio que tiene es que ustedes pueden hacer transferencias bancarias, sea a personas o empresas o recibir pagos en Europa como si estuviesen mandando dentro del mismo país. O sea, por ejemplo, si yo quiero mandar dinero de Alemania a España es exactamente lo mismo como si yo estuviese mandado dinero de Alemania a Alemania o de España a España. No hay ningún costo extra y es seguro y es rápido. Y para hacer esto, para transferir dinero de una cuenta a otra, las cuentas acá tienen dos tipos de números. Tienen el IBAN, que se escribe así, que es el I-B-A-N, y el BIC o SWIFT. El IBAN es básicamente tu número de cuenta, es el número de cuenta que vas a usar para todo tipo de transferencias que quieras hacer para, no sé, pasarle a algún amigo y te necesite transferir dinero, para tu trabajo, cuando te pide a tu empleador pasame tu número de cuenta le pasas ese número, es el número que vas a usar en el día a día. Y ahora el código BIC o SWIFT es el código que identifica de qué nacionalidad es el banco que vos tenés, de qué localidad, de qué ciudad. Y ese código se utiliza para hacer transferencias dentro de la zona euro, pero normalmente se utiliza para hacer pagos fuera de la zona euro. Ahora, ya sabiendo esto de que Europa, digamos, la zona euro es un solo bloque, ustedes pueden, por ejemplo, vivir en Alemania, como en mi caso, y tener una cuenta radicada en Irlanda o en España o en Francia, es exactamente lo mismo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si ustedes vienen de México, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, donde sea que vengan, con su cuenta de banco de su país y quieran hacer una transferencia o su empleador les pida su número de cuenta y ustedes les pasen el número de cuenta de su país, no van a poder recibir esa transferencia. Así que lo que yo les recomiendo es que apenas lleguen a Europa o incluso con algunos bancos, puede ser antes, se abran una cuenta de banco acá europea porque primero les toma literal 10 minutos y segundo es gratuito. Así que no tienen ninguna excusa y bueno, por ahí es alguno de estos bancos que les voy a mencionar en el video del día de hoy. Como les dije al comienzo, hoy vamos a hablar sobre 5 bancos no tradicionales y esto significa que son bancos que no tienen sucursales, salvo paréntesis uno de ellos que voy a nombrar, no tienen sucursales y toda la operativa se realiza online desde la aplicación del celular. De todas formas, esto no significa que estos bancos tengan menos cosas que los bancos normales, el Deutsche Bank, el Spakase o no sé, Santander, son bancos que tienen un montón de funciones que incluso los otros bancos, los bancos normales digamos, no tienen. Estas cuentas son cuentas corrientes, o sea que ustedes para poder realizar pagos, comprar cualquier cosa, necesitan tener dinero dentro de la cuenta. Estas cuentas ofrecen una tarjeta de débito para poder hacer compras y salvo una de ellas ofrece una tarjeta de crédito, pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, vamos a comenzar con el primer banco que se llama Tomorrow Bank. Este banco es un banco alemán que se inauguró hace poco relativamente y es un banco que es muy, muy interesante porque tiene la particularidad de que todo el dinero que uno deposita en el banco, ellos, para tener su ganancia digamos, lo invierten, pero no lo invierten en cualquier cosa, lo invierten solamente en instituciones que trabajen con energías renovables, con construcción de viviendas sociales, con ayuda a la medio ambiente, así que es un banco que está muy apuntado a la vida sustentable, digamos, en comparación con otros bancos que tal vez lo que hacen es invertir su dinero en energías no renovables o en armas. Eso por lo menos es lo que dice el banco este. Con este banco puedes acceder a una tarjeta física, digamos, para poder hacer compras en el día a día y también puedes acceder a tarjetas virtuales de Google Pay o Apple Pay. Con este banco también puedes hacer transferencias, como ya nombré antes, a cualquier otro banco de cualquier otra parte de Europa, pero también puedes hacer transferencias instantáneas a cualquier otra persona que tenga el mismo banco que vos, o sea, Tomorrow Bank, y también puedes hacer división de gastos con personas que tengan también el mismo banco. Una cosa interesante de este banco es que ellos te prometen de que por cada euro que vos gastes, ellos van a proteger un metro cuadrado de bosques forestales. Entonces vos en la pantalla principal, digamos, donde tenés tu balance, te aparece cuántos metros cuadrados de bosques forestales salvaste con el dinero que vos estás poniendo adentro del banco. Con este banco puedes hacer compras y puedes hacer extracciones en cualquier parte del mundo, siempre y cuando acepten la tarjeta Visa. Una función muy interesante que tiene este banco es la de redondeo. Esto quiere decir que ellos lo que van a hacer es cuando vos gastes dinero, digamos, gastas 2,69, esos 31 centavos extra que lo redondean al euro siguiente, lo van a donar a emprendimientos sustentables. A diferencia de otros bancos, este banco no es absolutamente gratuito, lo era en su momento, ahora este banco ya tiene 3 planes de pago, el más barato cuesta 3, el intermedio cuesta 7 y el más caro cuesta 15. Obviamente pagando más tenés más opciones, así que ustedes pueden ahora entrar a la página web del banco y chusmear a ver cuáles son las opciones que les ofrece el banco con los planes superiores. Si bien este banco todavía no tiene la función de invertir en acciones, en la página web ya dijeron de que muy pronto van a tener esta función de poder invertir. Algo a mencionar, muy importante que tiene este banco y los otros bancos de los cuales voy a hablar hoy, es que tienen un seguro por pérdidas de hasta 100.000 euros. O sea, por ejemplo, si vos tenés menos de 100.000 euros en tu banco y el banco quiebra o algo sucede con el banco, vos estás asegurado hasta 100.000 euros. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque si ustedes manejan una gran cantidad de dinero, digamos, no les conviene tener todo su dinero en un solo banco, así que por ahí les conviene tener dos cuentas y tener dividido su dinero, pero como les digo, si manejan montos muy grandes. Y ya para cerrar este banco, Tomorrow me parece que es una gran propuesta, es un banco muy interesante, porque se está sumando a una movida que está en crecimiento y también me parece interesante que en cierta forma ponga en evidencia cómo otros bancos están manejando tu dinero. Algo que quiero mencionar antes de continuar, es que varios de estos bancos online no cuentan con la licencia bancaria. Estos bancos online se los denomina Fintech, que significa Finance Technology, que este término se utiliza para denominar a empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros. Y por su naturaleza de ser así digital y online, pueden ofrecer servicios muy baratos y hasta gratuitos. Pero cabe destacar que estos bancos que no tienen la licencia para operar como bancos, se asocian con otros bancos que sí la tienen. En el caso de estos que voy a nombrar el día de hoy es el banco Solaris Bank. Y este banco, al tener la licencia, está regulado por el gobierno alemán, así que digamos su dinero está asegurado. Y el siguiente banco es muy importante, se llama que te suscribas a este canal. Es un banco totalmente gratuito, que te va a ayudar mucho en tu día a día. Lo puedes hacer aquí abajo, apretando el botoncito que dice suscribirse. Y ya que estás ahí abajo, te pido que le dejes un like a este video y me dejes algún emoji o alguna cuestión ahí, signo peso, euro, dólar o algo. Y bueno, continuemos con los bancos. Bueno, el siguiente banco se llama Revolut. Tiene muchísimas opciones muy interesantes. Es un banco, este sí, gratuito, totalmente gratuito, pero tiene tres opciones de pago, que al momento de grabar este video cuestan 2,99, 7,99 y 13,99. Algo que hace diferente a este banco con respecto a los otros, es de que dentro de la misma cuenta de banco puedes tener distintos como pockets, que le llaman ellos, con monedas de otros países. Por ejemplo, si vos, no sé, viajas a Estados Unidos o si viajas a Perú, puedes tener un pocket con dólares, con soles, con peso uruguayo. Entonces vos lo que haces, tenés tus euros y te los transferís, digamos, a estas otras cuentas, en esta otra moneda. Entonces vos vas a esos países y pagás con moneda local. Y lo que te aseguran ellos es de que el cambio que estás haciendo, digamos, de una moneda a otra, es el cambio oficial y del día y del momento en el que lo estás haciendo. Y además lo que también tiene bueno este banco es que ustedes pueden hacer extracciones tanto acá en Europa como fuera de Europa, o sea, en el lugar donde sea que estén, pueden hacer hasta 5 extracciones mensuales o hasta 200. Luego de ese monto ya se les cobra un porcentaje por cada extracción. Y otra cosa que tiene este banco que no he visto realmente en ningún otro banco es que ustedes pueden abrir una cuenta para niños dentro de la misma cuenta suya, digamos. Y ustedes reciben una tarjeta para ese niño o niña, ustedes le dan esa tarjeta a su hijo o su hija y ese niño puede hacer compras, puede comprar y gastar en todo lo que ese niño quiera y ustedes tienen control sobre esa tarjeta. Entonces ustedes pueden, por ejemplo, setear metas de ahorro para que el niño vaya depositando dinero y utilizar su propio dinero. Por ende, enseñarle al niño el valor del dinero, digamos. Y ustedes también pueden, obviamente, tener control sobre toda la cuenta, pueden bloquear la tarjeta cuando quieran, pueden chequear todas las compras que el niño hizo. O sea, tienen bastante control sobre la cuenta, pero me parece muy interesante esta función de poder, digamos, tener una cuenta para un niño y que el niño aprenda a usar el dinero y a usar una tarjeta de débito. Una función que tiene este banco también que me parece muy interesante es la de Bolt, que le llaman ellos, que es como una caja fuerte, digamos, o un chanchito, si les queremos decir así. Que lo que hace es, por ejemplo, cuando ustedes gastan 2,70, por ejemplo, te redondea al euro siguiente, o sea, 30 centavos, esos 30 centavos te los pone en el Bolt y es como una forma de ir ahorrando dinero sin medio darse cuenta. Entonces, lo que está bueno de eso es que por ahí después de dos meses de estar gastando cosas, vas a ver el Bolt y de golpe tenés un montón de dinero para usar en otras cosas. Así que me parece una opción muy interesante para ahorrar. Una función que lo hace también muy interesante a Revolut es la opción de invertir en criptomonedas, en oro y en plata. De criptomonedas tiene una cartera bastante extensa, así que van a poder invertir en muchas de ellas. Así que si no saben mucho de inversión, por ahí, si ustedes tienen esta cuenta, pueden empezar a invertir y ver más o menos cómo les va. Pero si quieren invertir en criptomonedas o en la bolsa, yo les recomiendo la aplicación que yo uso que se llama Trade Republic, que ahí tienen ETFs, acciones, criptomonedas y una cartera enorme de todas ellas. Así que si están interesados, abajo en la descripción hay un link para darse de alta en esta plataforma y cuando lo hagan nos van a dar a ambos unas acciones para que sigamos invirtiendo. Otra cosa que es un plus de Revolut es que también tiene la opción de empresa. Esto significa que si ustedes trabajan como freelancers o tienen una empresa, van a poder manejar todos los gastos de su empresa, recibir pagos, hacer pagos a proveedores, emitir facturas, todo dentro de la aplicación de Revolut. Y además, como ya vimos al comienzo, Revolut es multimoneda. Entonces, lo bueno que tiene es que si por ejemplo tienen proveedores en Estados Unidos o de donde sea, pueden recibir esos pagos en la moneda de ese país y van a poder realizar pagos también en esa moneda. Así que no tienen que andar convirtiendo, digamos, dinero de un lado a otro y perder dinero en ese cambio. Y ya cerrando con Revolut, como les digo, me parece un banco súper interesante que a diferencia de los otros, este hace muy poquito consiguió la licencia bancaria en Lituania, creo que tiene, con lo cual está buenísimo. Y si están interesados en abrirse alguna de estas cuentas de las que estoy hablando el día de hoy, por favor utilicen los links aquí abajo en la descripción. Algunos de esos links, tengan en cuenta que son links de afiliado, lo que significa de que si utilizan ese link a mí me llegue alguna comisión y posiblemente ustedes también dependiendo del banco. Bueno, y ahora hablemos de Comdirect. Este banco tal vez no tenga tantísimas opciones, pero si viven en Alemania tiene muchísimos beneficios. La ventaja de este banco si viven acá en Alemania es que este banco es parte de otro banco llamado Commerce Bank. Commerce Bank es un banco alemán que tiene sucursales, es un banco real, digamos, no es un banco online. O sea que si ustedes quieren operar con Comdirect van a poder utilizar también Commerce Bank. Entonces, eso significa de que si ustedes prefieren tener, digamos, contacto cara a cara con un empleado del banco, van a poder ir a una sucursal de Commerce Bank y hablar con una persona y hacer depósitos, sacar dinero, van a poder tener tal vez más facilidad que con los bancos online. Pero tengan en cuenta de que este banco al ser un banco alemán todo está en alemán. Digamos, la página web está en alemán. Cuando vayan al banco de Commerce Bank a hablar con una persona, con un empleado va a ser en alemán. Así que tengan en cuenta esa cosita nomás. Este banco Comdirect es el más antiguo de toda esta lista. Es el tercer banco online más grande de toda Alemania. Un beneficio de esta cuenta con respecto a las otras es que ustedes van a recibir una tarjeta de débito y una tarjeta llamada Girocard o SCarte. También son como los dos nombres que se les da a esta tarjeta. Esta Girocard o SCarte es una tarjeta que se usa exclusivamente en Alemania. Hay muchos locales en Alemania que la aceptan. O sea, que no aceptan la de débito y solamente aceptan esta Girocard o SCarte. Me ha pasado de ir a restaurantes o ir a locales e intentar pagar con tarjeta de débito y no, me dicen solamente con SCarte. Entonces, en ese caso, si no tienen SCarte van a tener que salir a un cajero, extraer dinero y pagar con efectivo. Así que nada, eso es un beneficio pero solamente si viven en Alemania. Otro beneficio que tiene esta cuenta que no tiene ninguna de las otras cuentas de las que vamos a hablar el día de hoy es que pueden acceder a una tarjeta de crédito. Esta tarjeta no es gratuita, cuesta 1,90€ por mes pero bueno, les va a permitir poder hacer pagos digamos, sin tener fondos en su cuenta. Este banco es gratuito pero tiene que cumplir ciertas condiciones para que así lo sea. Por ejemplo, son cuatro las condiciones. Primero, tienen que ser menores de 28 años y estar estudiando o haciendo alguna pasantía o sí o sí tener que hacer un depósito de más de 700€ por mes que puede ser en un solo pago o distintos pagos o la otra opción es realizar tres compras con tarjetas virtuales sea con Apple Pay o Google Pay o la cuarta opción es hacer una transferencia de ahorros por mes. Si no cumplen con ninguna de estas cuatro opciones la cuenta cuesta 4,90€ por mes está bueno porque tiene el beneficio de la S-Carte tienen la tarjeta de crédito pueden ir al banco y hacer depósitos en efectivo con un humano tiene sus beneficios pero bueno viene con esas condiciones. Bueno y ahora pasemos a uno de los bancos más usados desde mi punto de vista acá en Alemania y en Europa también que se llama N26 este es un banco muy conocido y la primera cuenta que yo me hice cuando llegué a Europa en la página dice que tienen 7 millones de usuarios en 24 países distintos así que es un montón de gente usando este banco es un banco que la verdad no tengo nada malo para decir sobre este banco me funcionó súper bien la atención del cliente es súper buena pero bueno obviamente no sé si ustedes lo usaron puede que hayan tenido otra experiencia así que si así fue déjenmela acá abajo en los comentarios yo particularmente tengo la versión gratuita me alcanza y me sobra para recibir pagos mi sueldo para hacer compras para viajar incluso fui salí del país y pude hacer compras en Argentina extraer dinero sin ningún problema pero si necesito tener como más flexibilidad y más opciones utilizo otro banco que es el que viene siguiente a N26 pero bueno sigamos con N26 primero acá en N26 al igual que con Revolut puedes tener algo que le llaman espacios o sea que vos puedes tener tu cuenta principal donde vos tenés todo tu dinero y después tenés otras dos como subcuentas en la versión gratuita puedes tener hasta dos donde vos podés transferirte digamos pasarte dinero de esta cuenta real a esta cuenta como virtual y lo que está bueno es que bueno vos podés hacer para ahorrar por ejemplo la tenía así tenía una cuenta que era ahorro entonces todos los meses cuando recibí mi sueldo sí o sí me transfería X cantidad de hecho puedes setear para que sea automático de que todos los meses se hagan pagos digamos de una cuenta a la otra o incluso también puedes setear de que sean pagos fuera digamos por ejemplo si tenés que pagar la electricidad pagar el alquiler pagar lo que sea que quieras pagar puedes setear pagos automáticamente algo también interesante que tiene N26 que también tienen los otros bancos es que puedes hacer algo llamado Money Beam que es hacer transferencias inmediatas a personas del mismo banco una cosa muy buena que tiene N26 que tiene también Revolut y que no tiene por ejemplo Comdirect o Tomorrow es que lo pueden usar a la aplicación y la atención al cliente en español literal tener la atención al cliente en español es un super mega plus porque si tenés un problema con tu tarjeta de débito o con tu cuenta de banco no querés tener que andar traduciendo palabras al alemán o al inglés no es todo en español y otra cosa muy interesante es que también tiene descubiertos y préstamos por ejemplo si vos querés pagar el alquiler o hacer una compra con tu tarjeta de débito y por ejemplo cuesta 50 euros y vos en tu cuenta tenés 25 podés hacer esa compra y N26 pone esos 25 euros extra para poder hacer la compra de todas formas tengan en cuenta de que esos 25 euros que te presta son un préstamo y posiblemente depende el monto que sea vas a tener que pagar algún interés sobre ese dinero y la otra opción de préstamos también está muy bueno porque ustedes pueden pedir un préstamo en N26 que va desde los 1000 hasta los 10.000 euros o sea y la verdad que es simple o sea ustedes ponen el monto que quieren y es tipo apretar un par de veces clic de continuar y consiguen el préstamo en un par de minutos sin papeleo sin nada obviamente ustedes van a tener que devolver ese dinero después con intereses y los pueden devolver entre 6 y 60 meses otra opción que tiene N26 es la de pagar en cuotas si bien ustedes tienen una tarjeta de débito no es una tarjeta de crédito con ciertas compañías por ejemplo me pasó con Amazon de que compras algo y te aparece una notificación en la aplicación de N26 que te dice si quieres pagar esta compra en cuotas y si quieren hacer transferencias de euros a otra moneda N26 trabaja con una empresa llamada WISE ustedes tienen que hacer una cuenta en WISE que es otra plataforma que también utilizo y que está bastante buena y transfieren el dinero desde su cuenta de N26 por WISE hasta la otra cuenta de bancos del país al que quieran transferir de todas formas acá arriba les dejo un video que hice sobre las distintas formas de transferir dinero desde Europa a Latinoamérica o desde Latinoamérica a Europa o desde Europa a Asia o de cualquier lugar a cualquier lugar así que vayan a ver este video porque está muy interesante bueno en resumidas cuentas N26 es una gran opción para digamos el día a día es un gran banco que tiene un montón de opciones incluso cuando se lo abran y entren van a ver que tienen un montón de funciones más de las que le estoy hablando acá es un banco realmente muy muy interesante y ahora vamos a hablar de Vivid este banco es un banco relativamente nuevo pero que tiene muchísimas opciones y que viene pisando muy muy fuerte en el mercado de los bancos online empecemos por el costo este banco es gratuito tiene su versión gratuita y tiene una sola versión de pago que se llama Prime y cuesta 9 euros con 90 pero de todas formas la versión gratuita incluye muchísimo o sea la versión gratuita ya es más que las versiones más caras de las versiones pagas de los otros bancos ya de base Vivid tiene todo lo que tiene todos los bancos que nombramos antes pero además tiene por ejemplo como nombré antes los pockets o los espacios que por ejemplo en N26 son solamente dos pero en Vivid tenés hasta 15 espacios o creo que le llaman pockets también y cada pocket tiene su propio IVAN o sea es como que dentro de un banco de tu cuenta de banco tenés 15 bancos más por ejemplo si querés hacer una transferencia a algún lugar y no querés que la gente sepa tu número de IVAN real digamos de tu cuenta de banco te abrís un pocket con un IVAN distinto haces la transferencia cerrás el pocket esa cuenta no existe más con este banco podés tener una tarjeta física digamos para hacer compras en comercios y también podés tener tarjetas virtuales como de Apple Pay o Google Pay lo único que no incluye es una tarjeta S-Carte como Comdirect al igual que Revolut en Vivid podés tener también distintas divisas dentro de tu banco y poder hacer compras en el exterior con esa moneda así que nada también me parece muy interesante esa opción algo bueno que tiene Vivid es que podés hacer extracciones ilimitadas en todo el mundo pero con una condición podés extraer gratuitamente entre 50 y 200 euros y hasta aquí todo bastante bien digamos un poco más que el resto pero bastante normal pero ahora pasemos a las cosas que lo hacen totalmente distinto al resto de los bancos al igual que en Revolut en Vivid también podés invertir en criptomonedas y en oro pero también acá le agregan las acciones acá podés invertir en acciones en la bolsa y en ETFs y si ustedes son principiantes en el mundo de las inversiones como yo cuando me abrí la cuenta de Vivid nunca había invertido nada ahí mismo en la cuenta de Vivid y en su página web hay digamos clases o sea ustedes tienen publicaciones de blog donde les explican un poquito cómo es el mundo de las inversiones en criptomonedas en ETFs y en acciones en la bolsa algo a tener en cuenta sobre digamos las acciones y las criptomonedas en Vivid yo igual no soy un experto en esto pero leyendo justamente el blog y estas clases es que en Vivid no es que vos compras la acción per se digamos la acción no vos sos el dueño de la acción se llaman acciones fraccionarias o sea hay una empresa hasta donde entiendo hay una empresa que tiene la acción completa al 100% de la acción y vos lo que haces es compras un poquito de la acción porque vos podés invertir muy poco dinero es una acción que por ahí cuesta 3000 euros vos compras solamente 10 euros pero vos tenés como un porcentaje de esa acción si ustedes quieren invertir como les dije antes comprando acciones o ETFs o criptomonedas y que sean suyas pueden probar Trade Republic que es la que yo uso les dejo el link acá abajo en la descripción una cosa que tiene Vivid que no tienen otros bancos o por lo menos no tan desarrollado como Vivid son los cashbacks cashbacks es por ejemplo ahí en la aplicación te aparece no sé la tienda DM que es una tienda de compra de cosméticas acá en Alemania te dice bueno tenemos hasta tal fecha 25% de cashback en DM o en cualquier supermercado no sé Kaufland por ejemplo entonces ustedes van hacen una compra y a ustedes se le devuelve un 25% de la compra o un 10% o un 5% dependiendo la promoción del día y la verdad eso está buenísimo y lo que tiene bueno que como les dije antes lo tiene más desarrollado que otras cuentas de banco es que son tiendas que uno realmente usa en el día a día no es que es una tienda que uno va de Ben Kwan no son tipo supermercados farmacéuticas Ikea Amazon o sea son tiendas que uno realmente usa en el día a día es un super mega plus y lo que está buenísimo también es que ese dinero que te devuelven se te pone en como un pocket o algo así que vos puedes elegir alguna acción para usar ese dinero para invertir o sea que ese dinero se te va poniendo ahí y al mismo tiempo se va invirtiendo en Apple por ejemplo no sé o en Nvidia o en Tesla no sé cualquier otra acción es medio complejo pero una vez que lo empiezan usar lo van a entender y está muy muy bueno y ya para cerrar con Vivid Vivid es realmente una cuenta que tiene de todo es una cuenta de banco en esteroides tiene absolutamente todo lo que uno pueda necesitar y muchísimo más es una cuenta que la tengo hace ya casi un año y que realmente la vengo usando cada día más o sea N26 va quedando un poquito de lado y Vivid va tomando un poco más de presencia porque realmente tiene un montón de cosas que están muy muy buenas y ahora ya habiendo visto todos estos bancos ¿cuál es el banco que yo recomiendo para que se abran? bueno les recomiendo dos en realidad si quieren un banco simple sin mucha cosa fácil que lo abrís y lo usás y no hay ningún problema les recomiendo N26 como les digo este banco lo tengo desde 2017 y jamás tuve un problema la atención al cliente es buena es en español tiene lo justo y necesario incluso también tenés una especie como no de cashbacks pero de descuentos es un banco que además tiene su propia licencia es como estable es un banco que si querés algo seguro andate con N26 luego si querés algo con más flexibilidad te recomiendo Vivid porque realmente es un banco que está bastante bueno tiene un montón de opciones es gratis y la versión de pago de hecho es barata así que es un banco que está muy muy bueno y que les recomiendo que se lo abran porque como les digo es gratis y pueden tener los dos como tengo yo que N26 lo uso para una cosa Vivid lo uso para otra y como ya vimos al comienzo las transferencias de un banco a otro son gratuitas y rápidas así que se pueden transferir de una cuenta a otra así que Vivid como les digo es una opción muy muy interesante si quieren tener un poquito más de opciones ahí para invertir y demás recuerden que si quieren darse de alta en algunos de estos bancos pueden hacerlo con los links que están aquí abajo como ya mencioné antes algunos son de afiliado lo cual significa que a mí van a dar una pequeña comisión y a ustedes posiblemente también algún que otro regalito por ahí y si ustedes tienen alguno de estos bancos por favor déjenme acá abajo su review qué opinan de no sé Revolut de Tomorrow de Vivi de N26 de Comdirect déjenme acá abajo en los comentarios para que otras personas también sepan qué tal esos bancos y tengan también otra perspectiva desde otras personas si les pareció interesante el video del día de hoy les pido por favor que le dejen un like a este video y que se suscriban al canal porque eso realmente me ayudaría muchísimo así que bueno muchas gracias por estar ahí del otro lado y será hasta otro video en este canal chao un... Gracias por ver el video.